¿Qué es la presencia de todos ustedes? Los posicionamientos, ya que no es común, digamos, en el demos universitario de la Facultad de Psicología que hubiera de pronto tres decanales. O sea que es interesante el número tres por todo el simbolismo que entraña, digamos, y me parece que eso es importante. Entonces, agradezco también la presencia de ellos y además también agradezco la oportunidad que hay para empezar a debatir y que me parece que es muy importante que por lo menos que cada cuatro años en el demos universitario y en el demos de la Facultad, digamos, nos detengamos un momento a analizar formas del acontecer nuestro, de nuestra deriva, digamos, como institución. Quiero aclarar que no es una deriva hacia cualquier lugar. Pero bueno, planteando el tema de este eje, digamos, en el contexto universitario, social e institucional, para empezar, quiero rescatar algo de la memoria histórica que tiene que ver con que el hecho, digamos, que el año pasado hayamos cumplido 20 años como facultad. Para mí, y desde mi formación como analista también, que soy analista institucional, no puedo dejar de pensar que eso es un claro analizador de que en una universidad de la República, la Facultad de Psicología recién tiene 20 años, o sea, dos décadas. Y esto lo quiero decir en el sentido de que a la Universidad de la República le llevó mucho trabajo reconocer a la disciplina de Psicología como facultativa. Y esto tiene que ver con viejos mecanismos de poder, muy asentados en la estructura de la UDELAR, hace muchas décadas atrás, en donde la UDELAR era prácticamente gobernada por el DEMOS de cuatro o cinco facultades, que potencialmente ejercían una presión muy poderosa a nivel del CDC viejo, estoy hablando de la década del 30 y del 40. costó muchísimo que en la década del 50 se fundara la Facultad de Humanidades y Ciencias como una facultad que se proponía exclusivamente como investigación. Duró poco el reinado de ese sueño de Bá Ferreira, para luego terminar en una suerte de escolarización. Y que posteriormente, luego de la dictadura, dicha facultad se subdividiera en dos. O sea que es muy largo el periplo nuestro, las luchas que hizo nuestro querido profesor emérito y anterior director del IPUR, que lleva el nombre de esta sala, Juan Carlos Carrasco, en donde no en vano la existencia de tres planes de estudio en diferentes ámbitos de la UDELAR, habla muy claro, y es un analizador muy claro, de las enormes dificultades que tuvimos para ser reconocidos como facultativos. Con esto estoy diciendo que nuestras relaciones con el CDC actual o pasado nunca fueron tan interesantemente felices como se pretendiera dar. No lo fueron. Fueron relaciones duras y a veces ríspidas. Yo recuerdo que Juan Carlos Carrasco, cuando le tocaba hablar en el CDC, empezaba diciendo, tengo la voz, pero no tenemos el voto. Era como inaugural en su funcionamiento. Y porque efectivamente no tenemos voto todavía a nivel del CDC. Sí tenemos un voto a nivel de lo que es el armado, ya que somos un socio dentro del área de salud. Y con medicina y con otras facultades e institutos compartimos el área de salud. Por lo tanto, la facultad en el contexto institucional dentro de la Universidad de la República todavía tiene que rendir cuentas al CDC de su producción y de sus capacidades académicas, extensionistas y de enseñanza. Porque todavía no cuenta con el suficiente aval absoluto y total que es la presencia y la tenencia de un voto a nivel del CDC. O sea que eso es un tema que no es un problema de este rectorado actual, sino que es un problema que se viene arrastrando hace muchas décadas. Es todo como introducción. Segundo, socialmente, ¿qué decir de la disciplina de la psicología cuando prácticamente el siglo XXI es la psicologización de la sociedad? Cuando prácticamente todo lo que son las estructuras pedagógicas, todas las estructuras educativas están funcionando a la par de las investigaciones que desarrolla la psicología. ¿Qué decir de la sociedad cuando hoy prácticamente todo el tiempo nos hacemos consultas y referencias en relación a cómo estás subjetivamente o psíquicamente? O sea que el posicionamiento de la disciplina a nivel internacional y social es absolutamente muy poderoso en estos momentos. O sea que se está cada vez empoderando y esto está demostrado, ni más ni menos, en fundamentalmente que a partir de los dos últimos gobiernos del Frente Amplio ha habido un incremento a nivel estatal de cargos públicos y también privados que hacen a la disciplina de la psicología. Este incremento ha hecho que de pronto la carrera se encontrara con una suerte de benevolencia en el plano social en el sentido de que había posibilidades laborales. No estoy hablando de las posibilidades salariales, que eso es otra cosa. Ese es otro tema que tendríamos que abarcar y discutir más a fondo. Pero sí lo que hay es un enorme reconocimiento de las estructuras estatales y privadas de la función de la psicología. Y que además en la historia de la psicología de nuestra facultad nuestro relacionamiento con la extensión y el medio ha sido una de las piedras angulares de la construcción de los anteriores planes de esta facultad. Y es prácticamente ha sido un pilar fundamental. Tal es así que cuando éramos asistentes académicos, nosotros dos, en la década de los 90, íbamos a la UAPSI, a la Asociación de Unidades Académicas del Cono Sur, y la UAPSI eran los representantes, te acordás, de las facultades de Argentina y una de Brasil, y cuando nosotros contábamos, en el año 1990, cuando nosotros contábamos las cosas que hacíamos en extensión, los ojos se iban poniendo como platos de los otros decanos, no podían creer la cantidad de actividades que estaban desarrollando en el medio. Cuando la UBA, que es muy prestigiosa institución y siempre fue considerada por un sector de la psicología del Uruguay como la gran facultad de América del Sur, no hacía ni siquiera un décimo de las actividades que nosotros veníamos desarrollando en el medio. Por lo tanto, la extensión para la disciplina es no esencial, es más que esencial, es fundante de la propia disciplina. Tal es nuestro encare y el encare que hacemos en nuestra propuesta. No solamente la extensión, sino que dentro de la extensión un aspecto importante es la prestación de servicios, porque una disciplina no solamente acompaña e investiga el medio social y se alimenta y además produce para y con el medio social, sino que también debe de prestar servicios al medio social. porque debe de devolver a la sociedad aquello de lo cual, digamos, se está capacitando en formación, en investigación, en transmisión y en formación. Entonces, en el plano del universo social, gracias por avisarme, en el plano del universo social, a mí me parece que nosotros debemos de continuar y profundizar más todas las líneas de extensión, de investigación y acción participativa, que es un modelo particular también de la disciplina, de los ocho o nueve modelos aprobados académicamente a nivel internacional, y que nosotros debemos de profundizar más dentro de nuestro contexto social y dentro de nuestro contexto también hacia adentro de nuestra propia UDELAR, ir ganando cada vez más posiciones para empoderarnos realmente con aquello que realmente nos compete y que nos hemos ganado por nuestro propio derecho. ¡Gracias!